En una triste realidad, se ha vuelto el constante aumento de quienes son consumidores de cigarrillos en el mundo, lo que se ve plasmado en el aumento de las diferentes enfermedades que este hábito deja en millones de personas. En nuestro país, la realidad no es muy diferente, siendo muy preocupante el aumento de fumadores, sobre todo en edades muy tempranas, principalmente mujeres en la etapa escolar, periodo en que niños y niñas ven iniciada su adicción al cigarrillo. Por tal motivo, es que el Departamento de Salud Municipal de San Felipe, apoyados por la Universidad de Aconcagua, realizaron un concurso de afiches a fin de promover el no consumo de tabaco, actividad enmarcada en el Día Mundial Sin Fumar. Tenemos estudios que nos dicen que los jóvenes en nuestro país salen de enseñanza media fumando, tenemos un gran porcentaje de jóvenes que salen ya fumando, entonces tenemos que anticiparnos al daño, tenemos que empezar con las medidas de prevención, ojalá en la etapa básica. Las cifras son preocupantes, anualmente en el mundo mueren 6 millones de personas a causa del tabaquismo que se ha considerado como una epidemia y para el 2030 se estima que esta cifra aumentará a 8 millones de personas. Muchos creerán que este problema afecta solo a quienes son fumadores, sin embargo, lo cierto es que muchas veces personas que en su vida han puesto un cigarrillo en su boca mueren a causa de este mal. La mayoría de la gente piensa que, o sea, bueno, gente como mi edad, niños de mi edad, piensan que fumar es bacán, buena onda, pero no es cierto, yo digo que es mejor vivir una vida sana. Yo veo compañeros míos que quieren fumar, han fumado, y a mí no me llama la atención y quisiera ayudar a los demás. Un mensaje entregado por niños, niñas y jóvenes, lo que permitió una llegada más sincera y cordial hacia la comunidad que participó de la premiación, generando la admiración y absoluta colaboración de las personas en una labor que tenía como objetivo principal crear conciencia sobre los daños del consumo del tabaco.